Bueno, Mauricio Molina terminás de jugar acá en Sierra de los Padres, me parece la pasaste muy bien, ¿no? Muy divertido estuvo todo. Sí, muy contento, la verdad me tocó un buen compañero, un buen grupo, que van a invitar al bar. También agradecer a la gente acá del club que me invitaron a jugar, no conocía el torneo este, el presidente, el capitán. Y bueno, y a los socios del club por recibirme también. La verdad he hecho nuevos amigos y voy a volver muy pronto. Bueno, ¿tuvieron rivales o no? Porque acá lo vemos a Guillermo, ¿cómo andó Guillermo? Ha jugado un golf, ha hecho águilas, verdis, tira para verdis todos los hoyos, tiene una consistencia en el pattern, en el dry, una consistencia terrible. Bueno, es un profesional del tour europeo, es un jugadorazo, 40 victorias, Mauricio Molina, ¿qué más voy a decir? Bien, Mauricio Molina, ¿qué te pareció la cancha? Muy divertida, muy linda, a mí me gustan los campos así cerrados con árboles y con doble, la verdad que es un buen campo para venir a entrenar porque hay que manejar la bola, hubo un poco de viento y las condiciones del campo son buenas. La verdad que a pesar de que han tenido poca lluvia, que me dijeron los fargos también y los green están bárbaros. Bueno, te hemos visto obviamente jugando en Playa Grande, en Acantilados, has jugado en Miramar, este año en el 2021 en Dolores y ahora sé que en el verano tenés Pinamar, Gesell y Cariló, o sea, tenés realmente un vínculo con la Federación Marisierra muy importante porque te gustan las canchas. Sí, me gusta la costa, las canchas, todo lo que sea, links o campos con árboles, tengo buena relación con la gente de Marisierra, agradecido que me han invitado a jugar el martes que viene en Cariló y el 2 y 3 jugamos en Villa Gesell y 4 y 5 en Pinamar. Así que muy contento con toda la gente de la costa, tengo buenos amigos y la verdad que me gusta jugar mucho, la paso bien. Bueno, el año pasado charlábamos en el torneo de Acantilados, obviamente con mucha emoción por todo lo que te había pasado, por la peritonitis, lo que había superado y bueno, tiempo después, meses después se te dio ganar en el Tour Europeo. Contanos cómo viviste ese triunfo, qué sentiste en ese momento teniendo en cuenta todo lo que habías pasado. No, una alegría enorme por todo el trabajo hecho en todos estos años, a mí me gusta practicar, soy un apasionado al golf, yo voy al club a disfrutar, no soy de esos tipos que me dicen que es muy sacrificado, me encanta viajar, jugar, pasarla bien y trabajo mucho con mi profesor Guillermo Atpel y la verdad que él me ha dado regularidad, más la experiencia mía me ha ayudado mucho, ¿no? La semana anterior había jugado muy bien el golf, no se me habían dado buenos scores por malas decisiones, pero sabía que estaba en un buen momento, le había comentado a mis amigos que en cualquier momento iba a ganar y se me dio por suerte, hice 17 menos y gané tranquilo. ¿Ahí en Austria? En Austria, sí. ¿Torneo que vas a jugar ahora dentro de poco? Sí, primera semana de mayo volvemos a Austria a defender el título y ya comienza el senior en lo que es Europa. Vamos a jugar la tercera semana de marzo en la Isla Mauricio, un torneo que está suspendido de diciembre, así que contento de volver al ruedo, practicando, trabajando fuerte para poder repetir algunas victorias más, así que muy confiado. Bueno, vos sabés que una de las cosas que me quedó cuando hicimos la nota, que en tu momento de la peritonitis, vos lo que estabas es en una cancha de golf, lo que sentiste todo el tiempo que estabas en una cancha de golf, y me acuerdo que lo dijiste con mucha emoción, como que nunca te habías ido de una cancha de golf. Sí, estuve 15 días en coma, yo les he contado a mis amigos, a gente conocida como ustedes, que yo no sé en qué momento, en qué día empecé a soñar, me desperté a los 15 días, pero siempre estuve en un campo de golf, siempre disfrutando, estuve en la costa, en Córdoba, en Punta del Este, estuve por varias, pero siempre en un campo de golf, nunca estuve ni siquiera en fiesta, en la sala, en comida, en nada, siempre en un campo de golf, y me desperté sabiendo que se jugaba Playa Grande, y me quería ir a jugar, y me acuerdo que me fui a visitar unos amigos, y Carlos Silva, que es el director de la agenda, y le dije, Carlos, anotame el jueves a última hora que yo voy a ir a jugar, me voy el miércoles a la tarde o me voy el jueves a la mañana, pero yo voy. Y él se reía, y yo me enojé porque yo iba a ir a jugar de verdad, estaba creído que podía, yo no sabía el grado de la operación. ¿Era el Abierto del Sur? El Abierto del Sur, y es mi cancha preferida, Playa Grande, así que tenía que ir sí o sí. Y él le devuelve a decir, no, anotame que yo voy, yo voy con la familia, vos olvidate que yo llego. Me dijo, bueno, te anoto última hora, y se reía. Claro, y después cuando quise ir al baño, ahí me di cuenta del grado de la operación, al otro día creo que me pude levantar, y la verdad que fue muy difícil la recuperación, pero bueno, valió la pena, practiqué duro para volver al tour, primer torneo que jugué a los senior en Argentina, que fue en septiembre, lo gané, salí segundo dos veces, después quedé tercero un torneo del tour con los chicos en diciembre, y bueno, y el año pasado fue muy bueno en el cine, con seis top ten, ¿no? Bien, bueno, para este año 2022, ¿tenés metas? ¿Qué te ponés después de haber ganado ya en el tour europeo en el 2021? Y quiero volver a repetir, uno o dos victorias, tengo para jugar los tres medios, juego el PGA de Estados Unidos, el US Open y el British, y estoy trabajando fuerte para poder jugar muy bien esos tres torneos y sumar para el Champions, a ver si consigo algunas invitaciones, que dan entre los 100 primeros rankings para poder jugar más torneos el próximo año. Bien, ¿estás contento con tu juego? ¿Te sentís confiado? Sí, muy contento, la verdad que estoy tranquilo, he trabajado muchísimo, y creo que este último año es el más regular que tuve, hoy jugué muy bien, estoy jugando bien, pegando bien, plancha grande, me faltó invocar un poco más, tuve problemas, poquitos de velocidad en los greeners que no le terminé de agarrar, pero estoy muy tranquilo con mi golf, igual no me puedo confiar, tengo que seguir trabajando. Bueno Mauricio, lo mejor, sabés que te seguimos siempre a través de internet o como sea, lo que vas haciendo nos pone muy contentos cada triunfo tuyo, sobre todo sabiendo todo lo que pasaste, habiendo ganado acá en Mar del Plata en su momento, el Abierto del Sur, y con todo lo que significa la Federación Marisierras para vos, así que te esperamos en cualquiera de nuestras canchas en cualquier momento, para divertirnos, para disfrutar como una tarde como la de hoy. Bueno, saludo a toda la gente de la Federación Marisierras, y a todos los marplatenses, a toda la gente de la costa, que siempre han apoyado al gol profesional y a mater, así que saludo grande y que me sigan, que alguna victoria vamos a traer. Gracias Mauricio.